A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelajes, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 29 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en este marco de tiempo en la acción de gruposura ordinaria. Complementamos este informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto darle la bienvenida a nuestro informe de análisis técnico diario. Antes de que comencemos, les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Damos inicio a este informe técnico diario con la acción de Grupo Surordinaria, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo. Su primer nivel de soporte en este periodo diario quedaría ubicado en los 34.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico y una resistencia que quedaría ubicada en los 38.000 pesos. Para este marco de tiempo diario comienza un desplazamiento bajista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Proseguimos nuestro informe técnico con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control y conserva como soporte técnico los 1.390 puntos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia, permanece ubicada en los 1.452 puntos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, donde la oferta permanece en control, su soporte técnico diario estaría ubicado en los 34.500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 37.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de BHI con una resistencia técnica diaria ubicada en los 280 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes y un soporte ubicado en los 254 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. Por su parte, la acción del Banco de Bogotá, que no presenta operaciones que marquen precio en la última jornada, mantiene su soporte ubicado en los 27.500 pesos y una resistencia cercana a los 28.400 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el desplazamiento bajista. La acción de Celsia, que establece un soporte técnico diario ubicado en niveles de 4.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 días y mantiene como resistencia los 4.400 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una resistencia para este periodo ubicada en los 8.550 pesos y un soporte técnico demarcado en los 8.100 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, donde la oferta permanece en control, su soporte estaría ubicado en los 12.000 pesos. Este nivel presenta una correlación positiva con su marco semanal y una resistencia que permanece en los 14.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido en su zona de resistencia. Para este periodo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un soporte ubicado en los 15.200 pesos, nivel que resaltábamos en los últimos informes y una resistencia que permanece en los 16.400 pesos. En su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que elaboró una vela de cuerpo amplio con un incremento en su volumen de transacciones, establece una zona de soporte demarcada en los 2.260 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 2.400 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 2.450 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá con un soporte técnico diario ubicado en los 2.430 pesos y una resistencia que permanece en los 2.650 pesos. La parte superior de este nivel, para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. Continuamos este informe técnico diario con la acción del Grupo Éxito con una resistencia ubicada en los 2.300 pesos y un soporte técnico demarcado en los 2.200 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar con una zona de soporte ubicada en los 64.000 pesos y una resistencia cercana a los 67.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los 16.000 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes y que se ajusta a su EMA de 40 días y una resistencia técnica cercana a los 16.600 pesos. La acción sigue tratando de configurar una formación triangular ascendente, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia, en la medida de lo posible con un incremento en su volumen de transacciones. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de ISA que la aurona ve la envolvente de la jornada anterior y mantiene como resistencia técnica los 19.200 pesos. En cuanto a su zona de soporte, permanece en los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros con un soporte técnico diario ubicado en los 3.000 pesos y una resistencia cercana a los 3.380 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa que estaría marcando un fuerte rebote técnico al finalizar la jornada, mantiene su soporte demarcado en los 32.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia que quedaría ubicada en los 43.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustada a su línea de tendencia. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra como hemos resaltado en los últimos informes. Para este periodo de tiempo se conserva el movimiento bajista. La acción de Pay elaborando velas tipo Doji, su soporte permanece ubicado en los 70.000 pesos. Antes nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte técnico y una resistencia cercana a los 84.800 pesos. Índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para este periodo diario se mantiene el movimiento alcista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia Laval que no presenta cambios en el panorama técnico, mantiene su resistencia ubicada en los 480 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano permanece en los 450 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de soporte que permanece en los 34.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 36.200 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana con un soporte técnico ubicado en los 14.400 pesos y una zona de resistencia que se conserva en los 16.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda con una zona de soporte que permanece ubicada en los 21.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes y mantiene como resistencia los 23.400 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con una resistencia para este periodo diario ubicada en los 13.000 pesos y conserva como soporte técnico los 11.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura que ya completa seis jornadas en puerta de la oferta. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su soporte permanece en niveles de 23.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia permanece en los 26.800 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigast donde algunos indicadores como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra. Mantiene la resistencia ubicada en los 7.200 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes y un soporte cercano a los 6.500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel que conserva como soporte técnico los 9.000 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia ubicada en los 10.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co